¿Qué tal saludines? Y no saludines, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy demasiado bien Pero yo sé que ustedes no vienen a saber cómo estoy, ustedes vienen a ver la broma que está aquí en el título Y así es, como ya pudieron leer, van a venir dos amigas mías a mi casa a hacer una tarea Y yo pues les voy a decir que me gusta por los dos lados a ver cómo reaccionan Así que si quieren ver qué pasó, quédense a ver el video, quédense El paraíso de los niños Siéntense, siéntense ¿Qué hacemos con el Mickey? ¿Por qué? O sea, de que si va a llegar Sí, ya me di, ya le dije Sí, sí sabe, bueno, menos mal, ¿qué onda, loco? Chócala ¡Chócala! ¡Chócala! ¡No me dejes con la mano estirada! ¿Ves? Que es porque soy moreno ¡Ay no! Chicas, quería aprovechar que vinieron porque necesito decirles algo importante ¿Qué? ¿No te asustes? ¡Ay no, no asustes! No, pues es que sí es importante, pero es raro ¿Cómo? Pues ahorita les voy a contar ¿Qué? El rollo está Ah, no, de neta que duré así rato, dije, se los digo, no se los digo, se los digo Pero sí, porque ustedes dos, de hecho, quería que estuviera aquí el Mickey, pero pues no tiene pa' cuándo Y yo necesito decir esto ya, porque el Mickey ya ves que... ¡Ay ya! Es que está difícil decir lo que voy a decir Mira ahí te va Pues más que nada la Lidia me ha conocido desde que estamos en el kinder El kinder El kinder, tú me conoces bien, no creo que no me conozcas bien Pero la Lidia ya me ha conocido desde el kinder Pero deja bajar la voz porque hay gente por ahí Es que... Ustedes van a ser a las primeras personas a quien se los diga Así que vean que si son mis amigas, eh, no crean Y tú también eres mi amigo Ay, me imagino de qué va a decir Ya sé, yo me imagino, ya, cuéntame ¿Qué? A ver, dímete No, 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 ya, prefiero que me lo digas Va de que, ya ves, que yo he tenido novias Desde... Era garañón Cuando yo era el kinder, primaria y secundaria Hasta el segundo de secundaria Ya ven cómo era, que no había y eso Y ya cuando llegué al tercero ¿Tú estuviste con nosotros en la secundaria, pero en qué? No, en la secundaria no estuve con ustedes Pero pues en primero y parte de segundo Yo era, pues así vago en la secundaria Y llegó en tercero Que ya saben quién llegó, que llegó una persona Esa persona Esa persona, ya saben quién es Esa persona que me enamoré por primera vez así de verdad Y pues ya no, no me... Desde esa vez que me pasó lo de ella Que me pasó eso, empecé a dudar y a dudar Y dije, no, pues ¿por qué? Y ya ven que hasta la fecha pues yo sí les sigo diciendo cosas así Pero pues ya, llegué a una conclusión Ah, neta, se me hace saber cómo decirlo, pero... Ay, ya me... Ay, no me... Ustedes, ustedes tienen la culpa Como sufría muchas decepciones con ella A todos les cuento esa historia, pero es una historia bonita Y pues estuve así con todo, pero nunca me sentí así a gusto porque no Y... Ay, no me... Es que no lo puedo decir, pero... Ay, no me... Pero yo confío en ustedes porque son amigas de verdad Más... Pues las dos Pero Lidia ya desde antigua y tú pues yo te considero amiga Pero... Ay, no lo puedo decir, pero no me... Ay, no me... Ay, no me... Yo me quedo... Es que sí, pero ya desde hace tiempo Ya me empecé a sentir diferente porque ya había sufrido mucho y eso Y ya no siento lo mismo que sentía antes De hecho, siento... Creo que nunca sentí así lo que... Lo que de verdad Sentía lo que decía yo que sentía Hasta hace poco que... Ya ven que me llevo mucho con los morro jokers, William y eso Que... Que nos tiramos al suelo y así Y ahí empecé a sentir cosas diferentes Y sí Pero... Ah, neta que... Ustedes... Yo les confío esto Y no digan hasta que yo me sienta preparado Pero es que soy gay Ay, creo que dije muy fuerte De hecho, uní a mi papá Uní a mi mamá Pero yo se los confío a ustedes, a las dos De hecho, por eso cambió mi perspectiva en muchas cosas De hecho, hasta la Lidia yo... Cuando íbamos en la primaria me acuerdo que hasta me gustaba la Lidia No, mamá Pero... Pero sí cambié en eso porque... Pero quiero que ustedes me apoyen en eso Porque son las primeras personas que saben Y que me digan... Díganme qué... Qué opinan sobre eso ¿Pero en qué fórmate? Es que ya me llaman más la atención los hombres que las mujeres Es que ya... Ya no siento que las mujeres me satisfacan Me satisfagan, satisfacan Satisfacan Algo así Algo así Porque no Pero tampoco he encontrado a alguien de quien enamorarme, un hombre Pero estoy seguro que... O sea, como que estás todavía como en duda En duda Ajá ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No le vayas a decir a nadie, tú ves Ajá Ajá Porque ya besé a un hombre Hace poco Hace poco, de hecho ahí fue cuando empecé a dudar Ahí en el gym al que voy Cuando salimos me invitó a salir y eso Y sí me sentí mejor de cuando había besado una mujer No sé qué Porque no, 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 neta que no es lo mismo que cuando me acuerdo... De hecho tengo muchísimo que no veas una mujer, creo que también eso incluyó Y cuando pasó con ese vato, quedé ahí del gym, sentí diferente No sé qué opinan ustedes ¿Qué dicen? No te jacé sin palabras Pues es que tenía que decírselo a alguien y no sabía quién y ahora que fue la tarea Pero quería decírselo Necesitaba antes ahogar Sí, porque siempre cuento así mis cosas, me gusta contarlas y... Y ahora necesito su opinión, su perspectiva No, por eso, tiene que estar seguro Pero no me van a odiar ya de aquí en adelante Sí, hay morras que sí se enojan por eso No, porque tú eres nuestro amigo y ya Bueno, pues muy bien, porque... Dijimos que dijéramos, ay, pues el equipo no cuesta riqueza No, pues tú ya estás Pero es como amigo, tú eres nuestro amigo y... Bueno, no será libre No Bueno, pues a las dos, muchas gracias, porque esto es una broma Ahí está la cámara ¡Que no soy gay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está saludando a la cámara ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de despedirme o que se vayan, quiero decirles algo Como pudieron apreciar en el video, yo dije e hice muchas cosas Pues durante el proceso de decirle a mis amigas que soy gay Supuestamente porque es una broma, maldita gente que no lo va a entender Me impresionó un poco la reacción que tuvieron Porque ellas fueron muy amables O sea, me di cuenta que ellas sí son verdaderas amigas Y de igual forma, tu amigo o tu amiga, si tienes algo que decirle a tus amigos Díselos, la gente que te quiere debe saberlo Y si ellos no reaccionan como reaccionaron ellas de una buena manera Entonces no son tus amigos Así que nunca seas alguien más por caerle bien a los demás Tú sé tú mismo y disfruta tu vida como tú quieres que sea ¡Gracias por haber visto este video! Si te gustó, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte acá abajo Recuerda que también abajo están todas mis redes sociales y mi segundo canal aquí en la descripción Y antes de irme quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a una gran amiga Una gran persona que siempre nos ha estado apoyando aquí en los videos Y esa persona es Carla Carrillo Te mando un abrazo en serio, muchísimas gracias por apoyar siempre Y se me pasó tu saludo la semana pasada, perdón Y también un abrazo a Moreno Buchon de mi amigo Juster Un abrazo muy grande hermano, sabes que se te aprecia bastante Y también no les mando solamente un saludo Sino un beso en el siempre sucio A mis amigos de LJP Torres Films Algo así Malita sea porque tienen un nombre tan difícil Y bueno amigos, recuerden que si no se suscriben van a tener un hijo como yo ¡Uh! Ustedes son grandes y pueden llegar a donde quieran, saludines Pase lo que pase, sigan ahí, el que persevera alcanza No quiero ser uno más de los que viene estor... ¡Suscríbete al canal!